Hola a todos, mi nombre es Pedro Lancheros, soy de profesión ingeniero de sistemas, especialista en gerencia de proyectos y actualmente me encuentro estudiando una maestría en innovación en la Universidad de AAN, la cual la recomiendo totalmente, es de las mejores y me siento muy contento de participar en ella y estar estudiando esto porque para mí, y le soy sincero, ha sido como un escape para el estrés de mi trabajo y ese tipo de cosas, llegar el sábado a estudiar y sobre todo con mis compañeros, es genial. Bueno, Design Thinking, como metodología que me ha aportado a mí, yo creo que todo, todo en cuanto a ser ordenado, todo en cuanto a mirar en realidad lo importante de un problema y cómo darle solución, cómo ayudar a las personas y ayudar a los clientes a dar soluciones efectivas que den algo bueno y un propósito muy bueno al cliente. Se puede aplicar a todo, eso sí les digo, en la familia, un ejemplo, le quieres regalar a tu madre un regalo, pues párate en la posición de tu mamá, mira el problema que ella tiene, lo que le aqueja, qué le gustaría, o sea, no le regales por regalarlo en el día de la madre, no solamente regales una rosa, ok, le gusta, pero es lo que en realidad quiere ella, lo que en realidad el problema de ella va a solucionarlo, ese tipo de cosas y me ha aportado aún mucho más en mi vida a nivel laboral porque yo pensé que ella hacía un ejemplo de Design Thinking durante toda mi carrera laboral, pero en realidad no lo hacía. Siempre, aunque tenía el conocimiento de siempre ayudar a los usuarios y siempre ayudar a mi cliente, de esta manera lo estoy haciendo muchísimo mejor, he aplicado esta metodología totalmente y no es nada costoso, prototipar es excelente, es fallar rápido y fallar barato, es dar lo mejor de sí para que el cliente, perdón, para que los usuarios se sientan satisfechos y para que sea algo muy útil para ellos. A nivel de estudio también, o sea, como usuario creo que me he entendido mis necesidades y mi problemática y me ha dado un poco de solución a cómo mejorar las cosas en mi trabajo, en mi estudio. Entonces, por otro lado, que algo que me parece increíble es mirar el contexto. Entonces el Design Thinking te ayuda mucho es mirar el contexto de las cosas para poder darle solución al usuario final. Entonces lo mejor de esto es dar todo en cuanto al usuario final. Entonces, bienvenidos al Design Thinking y vamos a disfrutarlo porque en realidad es algo muy bueno que hay que aportarle y hay que seguirlo estudiando. Gracias. 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 Gracias.